Maduro asegura que irá a la cumbre de las Américas pese a que le hayan retirado la invitación. El presidente venezolano Nicolás Maduro respondió que estará en Lima el 13 de abril, quieran o no. Convoquen una cumbre, me tienen miedo. ¿No me quieren ver en Lima? ¿No me van a ver? Porque llueva, trueno, relampaguee, por aire, tierra o mar, llegaré a la cumbre de las Américas con la verdad de la patria de Simón Bolívar y de Antonio José de Sucre. Allí llegará la verdad de Venezuela a la cumbre de las Américas. Maduro cargó contra el presidente peruano, anfitrión de la cumbre de las Américas, y contra otros presidentes. Son los gobiernos más impopulares del planeta. Pero Pablo Kuczynski tiene menos de dos años en el poder y tiene 75% de rechazo. Y de acuerdo a las encuestas en Perú, el 56% de los peruanos quiere que renuncie, que se vaya. Kuczynski. Tienen dificultades para hablar español. Juan Manuel Santos sale de la presidencia de Colombia con 80% de rechazo popular. Mauricio Macri tiene 66% de rechazo popular a Argentina. Son los gobiernos más antipopulares, los gobiernos capitalistas de la oligarquía de la región. Y para mí es un honor que la oligarquía de la región haga lo que hace contra mí. El grupo de Lima, formado por países latinoamericanos, más Canadá, declaró este jueves que la presencia de Maduro en la cumbre de las Américas no sería bienvenida por Perú. Argumentan que la declaración de Quebec les faculta para excluir de la cumbre a cualquier estado en donde se haya producido una ruptura del orden democrático. Gracias por ver el video.